Allá va voladora de sesquieta Allá va gira gira bicicleta Allá va voladora de sesquieta Allá va fuiste el sueño cuando niño Allá va otro ciento años ochenta Allá va voladora de sesquieta Me llevaba a las compras y pa'l trabajo, me ahorro la micro, también los tacos, me llevaba a las compras y pa'l trabajo. Hay los tacos y sacan de quicio y con la bicicleta chiquilla hago ejercicio, me llevaba a la meta mi bicicleta. Gracias por ver el video.